Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 30 minutos. Del día 25 de enero del año 2022, se da inicio a la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Salud. Informarle, señor presidente, que hay diez de once diles, hay quorum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del diez y en su caso aprobación. Punto número cuatro. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, ubicadas en la calle Tepeyac número ocho de esta ciudad, mismo que venció el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. En línea, compañera Mireya. Compañero Francisco. A favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, ubicadas en la calle Tepeyac número ocho de esta ciudad, mismo que venció el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se cuenta presente el jefe de turismo Abraham Flores Navarro para que nos dé un poco de contexto sobre dicha solicitud. Adelante, Abraham. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, regidores. Comentarles que la Casa del Artesano ha sido un sitio con vida propia. Los artesanos generan su exposición de los productos que hacen día con día. Pero además hay talleres en donde se le enseña a niños y a personas a hacer telares, a teñir la tela, a hacer gabanes, a hacer sombreros, a hacer muchas cosas. Además, también en esta casa, pues comúnmente hay eventos para generar un ambiente de armonía y de convivencia entre las personas que acuden ahí. Tenemos exposición de muchos productos y además pretendemos hacer ahí dos o tres proyectos integrales que puedan generar más visitas y que puedan verse beneficiados los artesanos. La intención es renovar el contrato de la casa para que pueda seguir fungiendo como un centro de artesanías para la ciudad y para los visitantes. Y la intención es renovar el contrato por este año. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, regidor. Estábamos discutiendo justo antes de iniciar. Perdón, Abraham. Estábamos discutiendo antes de iniciar la comisión sobre algunos detalles que encontramos en el en el contrato. Ya lo mencioné hace un momento que yo creo que sería prudente aclararlos y volverlo a pasar por la comisión. Falta un poder. Según menciona en el acuerdo. Número ochocientos cincuenta y nueve. Yo en dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno. Dicen se aprueba la salvación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatlal de Morales, Jalisco y la ciudadana María del Carmen Franco González en representación de su padre, el ciudadano José Franco Franco, en virtud de que es una persona de la tercera edad y que por su condición física y salud no puede firmar dicho documento. A lo cual mencionan en sindicatura que sí existe un poder. Nada más no está adjunto sería para primero completar la documentación, adjuntar ese poder, revisar la vigencia del mismo y en todo caso ya volverlo a pasar por la comisión y revisar yo creo que algunas cláusuras, por ejemplo, en el contrato que se menciona de la décima séptima, el tema de seguros, que el arrendatario se obliga a contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil, incluyendo la cobertura de responsabilidad civil arrendataria, por una suma asegurada no menor a un millón de pesos, moneda nacional. Igual también para revisar esta cláusula, comenta Tacho que no había por ahí ningún seguro que se haya pagado el año pasado, entonces para revisarlo ya sea modificarlo o ver qué opciones hay, volver a armar el contrato, la documentación que falta y volverlo a pasar. Creo que la argumentación quedó bastante clara, que mencionó hace un momento Abraham, digo la finalidad de la casa del artesano y el uso que se le da, pues es muy buena para el municipio y también la oferta que se hace por parte de los dueños, pues es bastante buena para el municipio. Creo que eso no está en discusión, sino simplemente completar los datos legales que faltan para que se pueda realizar de la mejor forma y la mejor correcta. No sé si alguien tenga alguna observación. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Sí, nada más pedirles también que si nos pueden hacer el favor de agregar el contrato tal como puede quedar, porque nos agregan un contrato anterior y este contrato anterior, pues dice que se va a renovar. Entonces, para ver las cláusulas, porque efectivamente, ¿qué tal si en el nuevo ya no viene esta cláusula de la 17ª? Entonces, nada más para ver si nos agregan el nuevo para tener el conocimiento. Si es apoderado, si es mediante escritura pública, porque si es apoderado mediante una carta, poder simple, pues no surta efectos. Entonces, nada más para checar todo lo que son las legalidades. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Y mencionaste, Abraham, que la solicitud se está haciendo por este año nada más. Pues entiendo yo que los contratos se firman por año y cada año se tiene que estar renovando. Pero si el área de jurídico determina que pueda hacerse un contrato por la administración, pues mucho mejor. Sería lo más conveniente que fuera por la administración, nada más que los dueños estuvieran de acuerdo. Igual ya es indicatura que se pongan en contacto para esa parte. Si se pudiera por toda la administración, creo que sería lo más recomendable. Adelante, regidora. La misma cantidad porque siempre incrementan cada año una cantidad, tal como aparece aquí, igual que mi compañero Gerardo Pérez. Estoy viendo que es un contrato del año pasado donde no coinciden las cantidades y todo, nada más que sí se actualiza como lo estamos aprobando. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces podemos dejar este punto para la siguiente sesión de la comisión, que igual puede ser la próxima semana, ya que la sesión ordinaria creo que es hasta el 3 de febrero, si no me equivoco, es hasta la siguiente semana. Entonces hay tiempo de volverlo a pasar por la comisión. ¿Alguna otra observación? No, muchas gracias, muchas gracias, Abraham. Pasamos entonces al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias. Tengo aquí dos puntos varios. Y ya se les entregaron a ustedes. El primero es una solicitud por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 600 millones 145 mil 457 pesos con 14 centavos a 618 millones 926 mil 139 pesos con 32 centavos. Conforme a lo siguiente, si me permiten, darle el uso de la voz al licenciado Atanasio Ramírez Torres para que exponga el presente punto. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Gracias, señor presidente. Y remanentes de rehabilitación de templos 2021 por la cantidad de un millón 600 mil pesos, dando un total de los remanentes por 18 millones 780 mil 682 pesos con 18 centavos. Esa es la ampliación general a lo que es el presupuesto de ingresos y egresos. En el punto siguiente ya viene a detalle, por partido y por fuente de financiamiento, cuántos se estaría ampliando y viene un anexo de cada uno de los documentos que amparan estas ampliaciones. Sería entonces ver la aprobación de este punto y ahorita entramos a la explicación del siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Muchas gracias. Les solicito que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. A favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto vario es una solicitud del licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Aquí me solicito que le permitan dar el uso de la voz para que pueda explicar el punto. Adelante, Pacho. Gracias. Estos tres millones veintinueve mil setecientos uno punto veintinueve corresponden a la cuenta por pagar cincuenta y siete noventa y uno por la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta y dos punto noventa y dos. El pago de adornos de Navidad no se pagó porque la opinión de cumplimiento era negativa. Ya nos la presentaron, es positiva y ya estamos en posición de pagar la cantidad de trescientos treinta y un mil ciento setenta punto setenta y dos que corresponde al pago restante del elevador para la presidencia municipal. La cantidad de trescientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y nueve punto doce que corresponde al pago de la estimación o de la estimación dos de la construcción de las oficinas de agencia del Ojo de Agua de Latillas. La cuenta por pagar sesenta y cinco sesenta y tres por la cantidad de trescientos cuarenta y tres mil quinientos punto cincuenta y tres, que es el pago de la estimación uno también de la construcción de las oficinas de la agencia de Ojo de Agua de Latillas. Y el pago de un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho de la barredora y el rodrillo compactador que están por llegar y en cuanto lleguen tenemos que hacer el pago de estas de este equipamiento. Estos suman tres millones veintinueve mil setecientos uno. También la cantidad de cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres puntos setenta y siete con cargo a la partida nueve noventa y uno de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Recurso quinientos uno veintiuno con cargo del proyecto ciento veintidós de Hacienda Responsable y Transparente. Esto corresponde. A la a la cuenta por pagar sesenta y seis noventa y siete por trescientos treinta y cuatro mil pesos, que es el vehículo para para ramo treinta y tres. El pago de la estimación dos y finiquito de la obra doce de ampliación de la construcción de línea eléctrica en la localidad del Chiverío por doscientos treinta y ocho mil ciento noventa y nueve punto once. La cantidad de un millón cuatro cuarenta y tres doscientos noventa punto ochenta y nueve, que es el pago de la estimación uno de la misma obra doce. El pago por setecientos setenta y cuatro mil quinto treinta y ocho punto diecinueve, que es el pago de la estimación uno y finiquito de la obra once, que es suminicio y colocación de mezcla asfáltica. Para bacheo de una superficie de mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados y reempedrado en camino a la mota. La cantidad de doscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho punto ochenta y nueve, que es el pago de la estimación uno y finiquito de la obra diecisiete construcción de línea eléctrica en la calle Francisco Medina Ascencio en la delegación de San José de Gracia. La cantidad de treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho punto veintiséis. El pago de la estimación dos y finiquito. De la obra cinco, empedrado a camino y construcción de guarnición en la calle principal de la comunidad del Chispiadero. La cantidad de trescientos sesenta mil trescientos cincuenta y nueve punto ochenta y uno, pago de la estimación uno y finiquito. De la obra treinta y dos, construcción de drenaje sanitario, módulo de baños y rampas en el preescolar Tepeyac, en la cabecera municipal. El pago por la cantidad de trescientos dos mil quinientos cincuenta y seis punto ochenta y siete, que es la estimación dos y finiquito de la obra treinta y cinco, construcción de la línea eléctrica de alumbrado público en prolongación Morelos, en la colonia El Carril, en la delegación de Capilla, Guadalupe. La cantidad de doscientos sesenta mil trescientos setenta y ocho punto cincuenta y ocho, pago de estimación uno, obra número treinta y cinco, construcción de línea eléctrica de alumbrado público en prolongación Morelos, colonia El Carril, en la delegación de Capilla, Guadalupe. La cantidad de ochenta mil trescientos cuarenta y uno punto sesenta y nueve, pago de estimación tres y finiquito de la obra treinta y tres, construcción de drenaje sanitario, módulo de baños en la escuela primaria Citláhuac, en la comunidad del Terrero. La cantidad de ciento sesenta mil seis ochenta y tres punto cuarenta, pago de la estimación dos de la obra número treinta y tres, construcción de drenaje en la escuela primaria Citláhuac, en la comunidad del Terrero. La cantidad de ciento sesenta mil seis ochenta y tres punto cuarenta, de la estimación uno de la obra treinta y tres, construcción de drenaje en la escuela primaria Citláhuac, en la comunidad del Terrero. La cantidad de ciento treinta y cuatro mil seis setenta y seis punto ochenta y cuatro, pago de anticipo de la obra treinta y tres, construcción de drenaje en la escuela primaria Citláhuac, en la comunidad del Terrero. La cantidad de doscientos siete mil dos setenta y uno punto noventa, pago de la estimación uno y finiquito de la obra treinta y cuatro, y premiabilización de techos en preescolar Aquiles Cerdán, en la cabecera municipal. Y la cantidad de ciento ochenta y seis mil ocho sesenta y cinco punto noventa y cuatro, pago de la estimación uno de la obra veintitrés, digo, la obra treinta y uno, construcción de refuerzos estructurales en la escuela primaria René Nucamendi Sánchez, en la cabecera municipal. Dando un total de cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres punto setenta y siete. Y la cantidad de nueve millones ciento noventa y mil ciento noventa y siete punto doce, con cargo a la partida de noventa y uno, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de recurso quinientos dos veintiuno, fortamundo dos mil veintiuno, al proyecto ciento veintidós, Hacienda Responsable y Transparente, siendo la cantidad de seis millones cuarenta mil al proveedor Cima Motors para la compra de cuatro camiones para aseo público, la cantidad de un millón setecientos ochenta y siete mil pesos Industrias Magaña, de las cuatro cuatro cajas compactadoras para los cuatro camiones de aseo público, la cantidad de setecientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y dos punto dieciséis, al proveedor RSS Digital, para la compra de catorce radios portátiles Motorola. Y la cantidad de seiscientos cuatro mil cuatrocientos veinticuatro punto noventa y seis, el proveedor CICAM, líder, para el equipamiento de ocho patrullas, este, de seguridad y vialidad, dando un total de nueve millones ciento noventa y un mil ciento noventa y siete punto doce. Y la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, también con cargo a la partida nueve noventa y uno, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, recursos seiscientos dos veinte, rehabilitación de templos dos mil veintiuno, con cargo al proyecto ciento veintidós, de Hacienda Responsable y Transparente, por la cantidad de cuatrocientos mil pesos, pago de la estimación dos, por la restauración y conservación y mantenimiento de la Torre de la Parroquia de San Francisco de Asís. La cantidad de cuatrocientos mil pesos, el pago de la estimación tres, última y finiquito, también del mismo mueble, y la cantidad de ochocientos mil pesos como pago de la estimación uno, reservación y conservación y mantenimiento, este, de la Parroquia de San Francisco, dando un total de un millón seiscientos mil pesos. Este es el total de las ampliaciones y este es el listado de los cerebros que tenemos pendientes con los proveedores. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor. Presidente, Tacho, hace rato comentaste, bueno, ahorita acabas de comentar que tenemos un adeudo de seiscientos cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos, este, por la adquisición de equipamiento de ocho patrullas. Entonces, ¿qué fue lo que se les adecuó a estas patrullas que nos originó este adeudo? Ok, se compraron ocho patrullas que se pagaron en el mes de diciembre, de las cuales ya nos están surtiendo, nos llegaron una a principios de enero, dos, la semana pasada están por llegar el resto. El equipamiento es el roll bar, las torretas, los estrobos, este, todo el equipamiento que requiere, los, las bancas que van a parte trasera de las patrullas. Ok. Es prácticamente ese equipamiento de las ocho patrullas. Perfecto. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Yo, si me lo permiten. Adelante, regidor. Este, bueno, una pregunta, Tacho, nada más. Este, al momento de cambiar de ejercicio fiscal, ¿no hay alguna otra manera donde podamos mandar, no como un adeudo, sino como un pasivo del año pasado, porque lo estamos registrando estos 18 millones como si fuera un aumento al ingreso del presupuesto de este año? Cuando, en realidad, está de los, del año anterior para pagar cosas del año anterior. No hay alguna ahí estrategia fiscal o algún elemento que nos permita no registrarlo como un ingreso, sino solamente pagarlo, no sé si hasta marzo tendríamos, o el 30 de marzo para pagar, todavía siendo del ejercicio fiscal anterior, o ando medio perdido. Es cuanto. Sí. Tenemos para ejercerlo al 30 de marzo de este año, estos recursos. Estos recursos quedaron como remanentes, como, no como sub ejercicio, sino como remanentes pendientes de pago. La, de acuerdo a lo que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, podemos hacerlo de dos maneras. Una, dejarlo como pasivo, y así como lo marca el regidor Pancho, afectar únicamente a bancos. Pero al momento que nos piden a nosotros información, no tenemos manera de rastrearlo. Entonces, ¿qué, qué nos pide también, qué nos permite la contabilidad? Que lo podemos registrar a la 991 como un adeudo de ejercicio anterior y ejercerlo presupuestalmente. O sea, es un registro presupuestal y contable. Así como lo señala el regidor Pancho, no es un registro contable, pero lo registramos de manera presupuestal. La Auditoría Superior del Estado ya modificó sus formatos y sí permite el registro presupuestal y contable. Es por ello que también lo podemos hacer de esa manera, regidor. Sí, yo creo que, bueno, sí, sí, no creo que haya ningún problema, pero en el, ahora sí que ya al momento de publicarlo, estamos diciendo que en vez de 600 millones, ya al municipio ya le ingresaron 18 millones más. Cuando la realidad, digo, no me dejarán mentir, no fue un ingreso o un aumento de presupuesto. Nada más es a lo mejor un tema de percepción. Yo creo que de cualquier manera es correcto porque no podemos dejar esos adeudos. Pero bueno, ese es mi comentario de que al día de mañana, pues vamos a decir, recibimos el presupuesto más grande de la historia cuando ya traemos 18 millones que eran del año anterior, ¿no? Pero bueno, es nada más una observación. Muchas gracias. Sí, es que en el año 2021 no quedó ejercido, quedó hasta de vengado, quedó comprometido y lo estamos ejerciendo hasta 2022. Sí, gracias, ya me quedó claro. Muchas gracias, regidor, Tacho. ¿Alguien tiene alguna observación? Muchas gracias, les pido levanten su mano, ¿están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? A favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Aquí tiene, secretario, ¿alguien tiene algún otro punto, Vario? Gracias, pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 6, clausura. Siendo las 12 horas con 54 minutos del día martes 25 de enero del año 2022, damos por terminada la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias.